Sean bienvenidos a una batalla de rap Goku, Dera, Hayato, contra Baku, Gokatsuki Vamos, abran paso Fuera de medio, para mi eres basura Porque debo perder el tiempo contra la perra de Zuno Aunque compitas, sabes que no hay oportunidad alguna Tu usas dinamitas, yo, mi mano desnuda Veo muchas aperturas en batalla, no me ganas Por más que mire, no puedo ver ninguna ventaja En un tipo que se desmaya con solo ver a su hermana Con que eres la mano derecha, claro, la de las pajas Perdiste contra Asuna, Jibari, Skull y Berfekor Con esa gama de derrotas te queda mucho mejor Lo de inútil perdedor como apodo, no lo prefieres Entonces muere, ni tu gato de mierda te quiere No me puedes ser el número uno cuando te mate Dudo que alguien te recuerde incluso si ahora yo te exploto Quieres ser el confidente del prota para el remate Hasta en eso y en combate, te opaca Yamamoto La mano derecha enciende la mecha, se echa al acecho Para abrir la brecha, para lanzarte flechas al pecho No creas que por tus logros vas a tocar techo Y si lo haces algún día, será por todos los chips que te han hecho Por mucho que te pegue a tu madre, no dejas de gritar Me llamas perra, pero eras tú el que llevaba a bozar Hasta Midoriya tuvo una lucha más emocionante Estás orgulloso de cómo obtuviste el primer lugar Y te quedaste atrás con la licencia, ponle más empeño Con tu peinado de niñito bueno, ofreciendo el seño Qué fácil conseguirla con tu pobre desempeño Si la conseguiste jugando con unos niños pequeños Hables de protagonismo, si tu caso es el mismo De puse acerca a tu ídolo y te vuelves un obstáculo Cuando el mate debe avanzar en la historia lo hemos visto La vieja confiable, los villanos secuestran a evacuación Ya colmaste mi paciencia, te aconsejo que huyas Mi nitroglicemina está lista, es hora de que concluya esta pelea Fue tan fácil que no voy a hacer alarde Hay problemas con mi madre, di que pasó con la tuya ¿Cómo te atreves? No debiste mencionarla nunca He resuelto puzles que no resolverías jamás Soy más inteligente y capaz de lo que resulta Si por tu culpa se perdió el símbolo de la paz Subtítulos en Music